¡Ecuador! ¡Eso! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Y la salva! ¡Y la salva! ¡Así! 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 Con los latidos del corazón me confundió mi voz para cantarte con ilusión esta canción de amor para recontar la suerte y que con esta mi soledad y que se confunde cuando no estás y si hay felicidad y que se confunde cuando no estás y si hay felicidad ¡Eso! ¡Viva el palma los míos! ¡Viva el palma los míos! ¡Viva el palma! ¡Viva Ecuador! No se escucha, vive el color Si te apreturas más Acontecer de amor No te hagas felicidad No te hagas felicidad No te hagas felicidad Te hagas felicidad Con alma y vida Y sin felicidad Sin más que mentiras Ni recompensas Que es tu misericidad Sin más que mentiras Ni recompensas Que es tu misericidad ¡Sí, genial! ¡Eso! ¡Pusique, cuarta verna! ¡Baila, mamá! ¡Habla, mi amito! ¡Y le doy guapo, bandita! ¡No! ¡Sí, cuarta! ¡Alzando las palmitas! ¡A ver, palmitas, al final todo el mundo! ¡Hop, hop! ¡Eso! ¡Viva el color! ¡Adiós! Si te apunturas mal, no te acuerdas de mi amor, no te arrepentirás de este cariño en tu flor, que te darías con alma y vida, dicha infelicidad. Sin más que venidas, ni recortesas, es tu fidelidad. Sin más que venidas, ni recortesas, es tu fidelidad.